Se realizan cambios de domicilio previo al proceso electoral 2019. Como parte de las actividades que lleva adelante el Consejo Nacional Electoral, dentro de la Organización de las Elecciones Seccionales y Elección de Autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 2019, que se encuentra en marcha desde el pasado 23 de marzo, la ciudadanía realiza cambios de domicilio electoral para sufragar más cerca a su lugar de residencia en el futuro proceso electoral. Pueden solicitar el cambio de domicilio electoral los ecuatorianos mayores de 16 años en ejercicio de los derechos de participación política y también los extranjeros que hayan residido legalmente en el país por al menos cinco años y consten en el registro electoral. Para este propósito pueden acercarse a las delegaciones electorales en las 24 provincias del país. El trámite es gratuito y el solicitante debe presentar los siguientes documentos al momento de realizar el cambio de domicilio electoral, original de la cédula de identidad o ciudadanía o pasaporte, original o copia de una planilla de pago de un servicio básico, luz, agua o teléfono, en la que conste la nueva dirección domiciliaria. Para los ciudadanos que soliciten cambiar su domicilio electoral en la provincia de Galápagos, a más de los documentos detallados, deberán presentar la copia y el original del carné de residencia temporal o definitiva, otorgado por la autoridad competente y deberán observar que éste se encuentre vigente. De esta manera, el organismo electoral ecuatoriano brinda un servicio que se ofrece de manera permanente a la ciudadanía y garantiza el cumplimiento de sus derechos de participación política de frente al proceso electoral 2019.